Dueños de apartamentos están muy molestos porque legisladores estatales en Tallahassee excluyeron de la propuesta de ley de reforma a los condominios la disposición de una sanción penal que era clave para su efectividad. Olanze Nogueras habló con propietarios y abogados especializados en el tema. Vamos con él. En medio de falta de información administrativa y financiera, Joel Morales, un dueño de propiedad en el complejo de condominios Versalles Gardens, ha tenido que comparecer en cuatro ocasiones a cortes civiles, acusado por la junta directiva de su condominio o los abogados de la compañía administradora por disputas a raíz de sus denuncias de conflictos de intereses, malprestación de fondos, negligencia y licitaciones fraudulentas. Basta ya de tanto abuso contra los dueños de propiedad de condominios. Nosotros somos personas que tenemos que echar para adelante. Trabajamos y en un momento determinado nos suben los acermes de una manera no planificada. Morales, que esta tarde fue citado por la Fiscalía Estatal para testificar en otra disputa, es uno de los miles de propietarios indignados en el sur de la Florida por la eliminación de última hora en el proyecto de ley de condominios en Tallahassee de un castigo penal para los directivos de asociaciones y de compañías administradoras que se nieguen a entregar documentos financieros. La única forma que se sabe que el ser humano sea capaz de entrar en reglas y en razonamientos es a través del castigo, a través del uso de las leyes. Si estas leyes que hoy en día no existen van a seguir en el futuro con el mismo problema que tenemos hasta hoy en día, entonces los dueños de condominios vamos a seguir perdiendo las propiedades, vamos a seguir en las cortes, como en el caso mío que me he gastado más de 5 mil dólares en las cortes civiles. Propietarios consideran que la sanción es la parte más importante de la reforma para luchar contra directivos que adulteran, manipulan o eliminan archivos de las asociaciones para cometer fraude. La reforma todavía incluye cargos delictivos o criminales para los actos vinculados al fraude electoral. Abogados y cabilderos consideran que no se deben crear nuevos delitos para penalizar acciones que podrían ser penalizadas con castigos civiles como multas, reprimendas y no con cargos criminales aquí en cortes como esta. Esta tarde el Comité de Regulación del Senado discutía los cambios mientras la propuesta de la Cámara que elimina el cargo penal ya está lista para ir a votación al pleno. Holance Nogueras, América Noticias.